Yo creo que la ESI nos enseña a ser personas, sujetos, a ser crítico. A mí me gusta decir mucho y decir que la ESI es una de las pedagogías críticas porque cuando se logra ese pensamiento crítico en los estudiantes y en nosotros docentes, y en nosotros padres y en la familia empezamos a criticar la misma ESI y a modificar y a revolucionar. Entonces para mí la ESI es parte de una pedagogía crítica, es algo que es fundacional en el cambio y nos ayuda a ser personas. Y si vos querés apunarme un poquito voy a decir a ser mejor persona, más allá que no creo que haya mejores personas que otras. Somos personas distintas y si hay algo que estoy aprendiendo con la ESI es valorar eso. Estoy tratando de educarme en valorar la diversidad y no querer cambiar a nadie. Somos así, la otra es así, el otro es así y está bueno que nos alojemos así siempre y cuando el límite es el respeto y la ley. Ese respeto de encontrar, no me acuerdo que escritor lo dice, pero creo que fue Borges que dice encontrar en el abrazo el alma de alguien parecido. Ok. 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 ¡Suscríbete!